5 razones para mudarte a Austin, Texas Número 1. Escena cultural y artística ¿Sabías que Austin fue nombrado la capital mundial de música en vivo? Yo tampoco lo sabía. Así es, Austin cuenta con muchos conciertos, festivales de música, galerías de arte, teatros y eventos culturales. Número 2. Austin es un importante centro tecnológico y empresarial con un futuro próspero, una economía próspera. Y esto está basado en la cantidad de empresas que ya están radicando aquí y nuevas empresas moviéndose a Austin. Y estoy hablando de Dell, IBM, Samsung, Amazon, Apple, por nombrar algunas. Y esto está trayendo oportunidades laborales en una gran cantidad de sectores. Número 3. Calidad de vida Austin fue reconocido como uno de los mejores lugares para vivir porque ofrece un equilibrio entre el trabajo y la vida personal con un ritmo de vida más relajado y una actitud más progresista. Austin ofrece muchos lugares abiertos, al aire libre, parques, senderos donde puedes caminar o andar en bicicleta, muchos lagos, creeks, centros comerciales, eventos culturales. Simplemente es más relajado. La vida es más relax. Número 4. Educación Austin ofrece muy buena educación y es hogar de varias universidades y escuelas de prestigio incluyendo la Universidad de Texas en Austin. Esta escuela fue reconocida como una de las más grandes universidades y más prestigiosas de Estados Unidos. Y esto hace a Austin muy atractivo para aquellos que buscan oportunidades educativas. Número 5. Diversidad y tolerancia Austin es conocido por su ambiente inclusivo y tolerante. Lo que quiere decir que Austin le abre los brazos a cualquier inmigrante que desea mudarse aquí. Mírenme a mí, yo soy de México y me siento como en casa. So, si deseas moverte, mudarte a Austin, Texas, yo soy agente inmobiliario. Estoy aquí para ayudarte y espero que esto sea una fuente de información para que tú puedas hacer decisiones inteligentes. Gracias por mirar mis videos.